¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Trujillo Alecillos, participante número 14 del Mister Venezuela 2016. Hoy nos encontramos realizando las fotos oficiales y hoy nos toca la pauta del exterior. Como pueden ver, estamos afuera, poco de lluvia, pero bueno, ahí vamos poco a poco trabajando para que todo salga excelentemente bien. Los invito para que visiten missvenezuela.com y se enteren un poco más de las fotos oficiales del Mister Venezuela 2016.